¡Suscríbete al canal! Que ella sí era tu amiga, pero ya no. Que lo responda ella. Porque yo también quiero saber. Dentro de ti existe un cariño hacia ella. Sí, pero... ¿Para qué lo voy a decir? Si la otra parte le encanta destruirme cada vez que puede. Nosotros fuimos a buscar a la reina del Camal. Y esta fue su opinión al respecto. No, mi querida Ginette Moreno, ¿cómo estás? Oiga, tengo algunas preguntas para ti. Y en una de ellas es, ¿qué opinas al respecto de la actitud de Carolina Jaume? Cuando le mencionamos Ginette Moreno, ella se levantó como que no quería comentar nada y dijo, porque tú siempre la destruyes cada vez que tú puedes. ¿Qué opinas al respecto de esta actitud? No tengo nada que decir, nada, nada. Si ella llevó a un acuerdo con ustedes al momento de dar la entrevista. Está bien, hay que respetarla. Me parece bien, hay que respetarla. Me parece correcto, me parece muy bien. Todo el mundo sabe que quiere hablar en su vida y que no. No, no, no. Por tu parte, ¿te resbala cualquier tipo de actitud y comentario? No, es que no, no, no me afecta, de verdad, que no me afecten los mínimos. Yo sé que si en algún momento hay algo que tengamos que aclarar, sencillamente, pues, nos sentaremos como dos personas maduras y hablaremos del tema de aquella niñería que se ha dado, porque la verdad es que para mí es algo que no tiene ni pie ni cabeza, pero no me importa. Yo jamás la dejé de seguir. No sé si ella me dejó de seguir y luego no la sé. Pero no, es que mira, para mí nunca hubo una pelea. Ya nunca la hubo. Si adicionales sucedió de que, ay, que sí, que sí, que sí era parte de su grupo top y que si no, o sea, se dieron cosas como aquellas, pero cosas que a mí no me afectaban. A estas alturas de mi vida, ¿tú crees que me afectan esas cosas? ¿Te gustaría un poco, pues, limar las asperezas, reconciliarte con Carolina Jaume? Es que yo creo que el que tiene este tipo de cosas no debe existir una reconciliación. No. No iba a decir, ay, vive llena de odio. Es una mujer llena de complejo. No, pero es que somos dos personas adultas y considero que si jamás hubo una pelea, no tiene por qué existir una reconciliación. Para ti todo está tranquilo. Para mí todo está tranquilo, siempre amor y paz. Y había que respetar. Si no quería hablar de eso, pues, había que respetarlo. Ahora respetenme a mí, no quiero hablar del tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!